Siempre no hay nada Si llegan todo ese minuto Tienes razones para decir No te complicas, no te niegues No hables, podrás hablar Yo no te pido que me bajes Con estrellas, solo te pido Y aquí estás, eres como yo Yo no te pido que me firme Tienes padres que me hices para amar Solo te pido que tuviera Más palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar Dejo tu algo un día que ganará Y es que siempre van a hablar